y comenzamos otra vez y eso por mis cejas este es un nuevo es una nueva manera que quiero hacer este vídeo no sabía si hacer este o hacer otro diferente pero creo que siempre tenemos que tener algo en mente para los eventos ocasionales que sean así les decía de que no sabía si hacer o no este tutorial para el día de las madres puesto de que a veces uno dice oh voy a hacer tal cosa y a veces no lo logro hacer entonces no hallaba yo si hacerlo o no pero al final pues tenía dos ideas y al final me decidí por esta que ya van a verla el resultado y el final de todo que alegre que las personas como nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos nos celebran dos veces el día de las madres y este en Nicaragua es hasta el 31 y aquí pues digamos que ya es pronto el domingo y así que doble regalo espero que a todos se las estén pasando bien y agradable en familia en familia porque a veces no necesitamos que nos den unos regalos de último modelo o cosas que ustedes saben a veces de marca no no importa el valor o lo que cueste lo que importa es del detalle y lo que la intención de la persona porque puede ser algo humilde pero pues también puede ser algo caro pero tal vez no va a traer el mismo valor si me explico porque a veces no queremos reemplazar un detalle más dulce que por algo con algo caro cuando las cosas deben de ser diferentes a veces los mejores las mejores cosas muchas veces son aquellas cosas que con pequeños detalles siempre quedan bien y no quiero estar hablando tanto para que este vídeo no sea tan 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 largo entonces van a haber momentos en que me quedo callada pero no porque no quiera hablar sino porque tratar la mejor manera de que grabarles todo el contenido de este vídeo y que y que puedan ustedes también al igual que yo decidir tengo 5 outfits 5 piezas para para este día de las madres aquí se celebra el domingo para cuando estén viendo este vídeo sería ya para el sábado entonces estaré mostrándoles 5 outfits que serían pues ideal para el día pasarla con la familia ir a cenar o algo afuera no necesariamente o estar aquí en casa pero andar bien un poco atractiva glamourosa no necesariamente no necesariamente solo porque vas a salir te vas a tener que leitarnos hay que consentirse yo siempre digo hay que consentirnos porque si no nos consentimos nosotros no va a haber no necesariamente leitamos no necesariamente Ahora voy a usar este. de la marca Urban Decay, el primer de ojos, me lo voy a dejar así, me voy a poner al otro lado para después difuminarlo con la esponja, con mi beauty blender, solo me las difumino. Voy a usar esta, esta es de la marca NYX. Gracias. 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 Ahora nos movemos a la próxima que va a ser esta. Y esta la voy a poner en todo el pliegue, en la cuenca perdón, en la cuenca de mi ojo. Y la próxima que voy a usar va a ser esta. Gracias. 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 Guau. que linda se mira esta sombra. En persona no lo van a creer. Da una iluminación que no necesita tanto. Guau. Esta la tenía ahí y no me van a creer pero no la había usado. Esta yo la compré en diciembre y ya imagínense y no la había usado. No sé por qué. Como tengo dos de diferentes colores pero la otra sí. Ya la había usado pero esta no. Y miren que linda queda. Se mira fenomenal. Guau. Me encanta. Nice. Gracias. Este ya lo había usado, que fue la que usé el oscuro acá, para poner el negro. Pero como no quiero que se vea ese corte, así que se vea ahorita, entonces lo tengo que tratar de componer. Solo que estoy poniendo un poco más, porque se me vea barrigo. El problema es que a veces uno tiene que ir midiendo, ir viendo, que no se te corra uno. Y si se te corre, pues solo corres a retocarte, entonces es un corre-corre. Y este es así, así va quedando. Se oye una bulla, es que tengo la amiga de mi hija ahí atrás, en el cuarto. Y mi hija están ahí, entonces como están pegados los dos, se escucha a veces el sonido. Voy a usar, voy a usar este, que es un poquito más vainilla, para la parte de aquí, arriba de mi ojo. Con la misma, más oscurita, que es esta, la voy a poner en la parte de abajo de mi ojo. Gracias. 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 Para el domingo espero que les haya gustado y así fue el resultado de mi maquillaje también y el peinado como me hice las ondas ahora para atrás entonces pues espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video gracias. Gracias.